Tenemos en la línea telefónica a nuestra invitada. Muchas gracias, Judith, por estar con nosotros. Saludamos con muchísimo gusto en la mesa Manuel Serrato y en la servidora Marcela Pámanes, dispuestos a escuchar esta investigación, este documento que se presenta ahí en la página del CIEP y lo que refleja más en los tiempos que corren. Bienvenida. Sí, muchas gracias. Buenos días. Un saludo al auditorio. Gracias. Bueno, ¿qué arrojó esta investigación? ¿Qué nos dice sobre los presupuestos y por ende sobre la calidad en el tema de salud? Sí, claro. Mira, como bien comentabas hace unos minutos, en realidad el objetivo de esta investigación fue poder seguir el presupuesto. Una pregunta del gasto para saber que esto valió estas asignaciones presupuestarias del Seguro Popular al Insabi, sobre todo en el sentido de los objetivos en los que fue planteado. Nosotros creemos que el objetivo del Insabi es totalmente relevante, hablar de poder dar servicios de salud a toda la población que actualmente no se encuentra afiliada a alguna institución de seguridad social como es el Insabi. Entonces, bueno, bajo todo este arte o así es que se crea el Insabi para poder poner solución a algunos de los problemas que se originaron o que todavía mantenía el Seguro Popular. Para poner un poco de contexto, pues, el Seguro Popular logró un incremento en población afiliada y en servicios que cubría, por decir así, enfermedades a las que la población tenía acceso. Sin embargo, una de las variables que dejó, que se quedó rezagada fue la variable presupuestaria. Los recursos no se fueron incrementando a la par en la que se iba incrementando la población a la que debía atender. Entonces, todo esto llevó a algunos resultados limitados en cuanto a tasa de atención, calidad de servicio, etcétera, etcétera. Y ahora lo que queremos ver con Insabi es, uno de los objetivos es incrementar la población a la que va a llegar. Ya no tener una restricción por afiliación y dar atención a toda la población. Sin embargo, esto tendría que ir acompañado de un aumento en los recursos económicos para realmente verse reflejado en calidad de atención, en atención efectiva, en disminuir el gasto de bolsillo, entre otras variables. Claro, por supuesto. Ahora, ¿esto se ha visto exacerbado ante la circunstancia que nos ha tocado vivir? Sí, bueno, realmente en 2020 lo que pasó es que se puso más en evidencia las carencias que ya existían en el sistema de salud, tanto en recursos físicos, humanos, pues también económicos, ¿no? Y el rezago es eso que ha habido desde hace al menos 10 años en esta brecha presupuestaria. Porque, bueno, para dejar este mensaje muy claro y muy general, México a nivel de sistema, es decir, hablando de INDIS, de Secretaría de Salud, lo que es el Seguro Popular, ahora INCRADI, sumando todo este gasto, México destina menos de la mitad, lo que se sugiere que debería destinar, pero también de países a la parte, de países latinoamericanos, que destinan el doble de lo que México destina. Se sugiere a nivel internacional al menos 6% del PIB y medio. Alrededor de 2.5, 2.7% del PIB. Judith, buenos días. Gusto en saludarte, habló Manuel Cerrato. Este asunto del INSABI empezó de forma muy tortuosa también, sobre todo porque cuando se determinó desaparecer el Seguro Popular, hacia finales de 2019 no había mucha claridad, ni siquiera para quienes estaban trabajando bajo ese esquema, de que si sus contratos iban a quedar ya sin efecto, que si los iban a incorporar a este nuevo esquema sanitario. Es decir, había muchas inquietudes, de hecho hubo quienes se manifestaron por sus derechos laborales en ese sentido. Empieza 2020 también con una discusión entre el gobierno federal y los gobernadores de algunos estados, porque parte de los lineamientos de la puesta en marcha del INSABI era prácticamente que la federación iba a utilizar toda la infraestructura de los servicios sanitarios estatales, pero el mantenimiento de la misma iba a seguir corriendo por parte de los gobiernos justamente de los estados, algo que, bueno, les complicaba en materia presupuestal. Entonces se fue retrasando la firma del convenio con el INSABI en algunas entidades hasta que se pudieron poner de acuerdo de alguna manera. Mira, viene la pandemia y se tienen que acelerar muchos de los procesos. ¿Cómo ves las cosas en cuanto a los objetivos que persigue el INSABI? Es decir, sabemos que, por ejemplo, el Seguro Popular dejó sin atención, según un reporte de la auditoría en 2018, a casi 15 millones de personas. ¿El INSABI podrá cumplir con todos los objetivos que se plantea de brindar servicios sanitarios sin restricción a toda la población? ¿Hay con qué? Porque parece que se tambalea mucho ese proyecto, ¿no? Sí, mira, qué bueno que retomas toda esta historia tal cual del INSABI. Efectivamente, en 2019, que fue cuando se presenta esta iniciativa de reforma a la ley general de salud, de institutos de especialidad, y, bueno, la ley regional, las leyes estatales, lo que nosotros presentamos también ahí desde nuestra trinchera fue precisamente el impacto presupuestario que el instituto podría tener. Es decir, cuánto podría costar de acuerdo a los objetivos que fueron planteados. Bueno, ahí nosotros mostramos un documento que es público y está también en la página, que tiene 10 escenarios distintos, y a lo que llegamos es que requiere el presupuesto para ampliar estos objetivos. Porque si no, bueno, vas a tener estas mismas debilidades de, bueno, yo ahora ya tengo casi afiliación universal, pero la población no se puede atender porque no hay recursos, ¿no? O tengo limitado por cierto catálogo de servicios, ¿no? Que paulatinamente se fue ampliando, pero obviamente todavía había muchas áreas de oportunidad. Entonces, lo que encontramos es que el INSAB al menos para un primer escenario requeriría alrededor de 0.6% del PIB adicional a lo que ya se destina cada año. Y eso es lo que estamos encontrando, que, bueno, no está congruente a estos objetivos. Este 0.6% sería solo para un primer escenario. En realidad podría llegar hasta 3% del PIB. Ok. Si lo empatamos con las cifras que traemos actualmente, pues, no resultará descabellado. Digo, hay países como Argentina, Chile, Colombia, que destinan, pues sí, más del 6% de su PIB que solo para el sistema nacional, para el sistema público. Entonces, no es tan descabellado. Claro. Ahora, Judith, justamente estos datos en el sentido de cómo ha bajado el presupuesto destinado a atender enfermedades crónicas, que tuvo una caída de 26.9%, según el reporte que presentan. Y, bueno, esto, pues, significa desatención de algunos de los padecimientos que más aquejan a los mexicanos. Hablamos de tipos de cáncer, sobre todo de mama, cuidados intensivos neonatales, casos también de VIH. Ahora, también hay quienes hablan de que la próxima crisis sanitaria que podemos enfrentar en el corto, mediano plazo en el país fue justamente esas enfermedades que dejaron de atenderse crónicas y dejaron los pacientes de tener su seguimiento en cuanto a medicación, en cuanto a tratamiento, incluso en cuanto a cirugías, porque todos estos servicios se pausaron o se frenaron con esa conversión hospitalaria a la que obligó la atención de la pandemia del COVID. Y, entonces, esas personas que interrumpieron sus tratamientos pueden tener en este momento más problemas de salud. Entonces, sería más costoso atenderlas. Quizás su recuperación se haya visto comprometida. Entonces, tú ves ese escenario de que tengamos una situación fuerte de salud por esas enfermedades que dejaron de atenderse o se descuidaron por vía de la pandemia y todo lo que ha sido, digamos, como que el traslado de recursos al Insabi. Sí, bueno, esto creo que respondería a esta pregunta en dos partes, ¿no? Primero, sí, lo que hemos cumplido a fijar, o de nuevo, esta caída que encontramos en la atención de enfermedades de alta especialidad. Y esto, de nuevo, en la investigación está narrado, cómo pasamos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos al Fondo de Salud para el Bienestar, que buscan, luego, que buscaban la atención de enfermedades que podrían conducir a gasto catastrófico de los hogares. Y, bueno, que son enfermedades crónicas en su mayoría. Entonces, sí, lo que encontramos es una caída importante en el gasto ejercicio para estas enfermedades. ¿Qué podría ser una caída en el número de casos atendidos? En realidad, casi todas las enfermedades cayeron, solo seleccionamos estas porque fueron las que tuvieron la mayor caída. Cáncer de mama, cuidados intensivos neonatales y VIH. Y sí, una de las proyecciones que se está haciendo a nivel mundial que dejaría la pandemia es, en el caso de que haya habido en los países, ciertas interrupciones a los servicios no COVID, que creo que es a las que se está recibiendo. Y nosotros hemos comentado y mencionado algunos datos de manera muy general en redes y en materiales de infografías, pero pronto saldrá una investigación de la interrupción en los servicios, tanto de primera vez, o sea, consultas de primera vez como consultas frecuentes, y por tipo de enfermedad. Entonces, como bien dices, una de las consultas que más cayeron fueron las de primera vez en enfermedades crónicas y seguían, pues decir que, pues estas enfermedades son las que muy probablemente en los siguientes años nos conozcan a mayores retos, tanto en la consulta como en poder destinar recursos para atender casos que no hayan sido diagnosticados a tiempo o que hayan interrumpido su tratamiento. Claro. Judith, ¿se trata de un mal diseño del presupuesto o se trata de eficiencia al momento de recibir los recursos? ¿O se trata de que no se contemplan factores tan importantes como el demográfico? Yo creo que el reto en el sistema de salud es tan grande precisamente porque hablamos de muchos factores que están interactuando al mismo tiempo. Por un lado traemos, como bien dices, temas de eficiencia, incluso de corrupción. La Auditoría Superior de la Federación publicó varios documentos en los que hablaba de recursos que no habían sido identificados en las transferencias que se hacían a los estados por medio de seguro popular. Entonces, por ahí, por ese lado, sí hay un tema de eficiencia. Sin embargo, está documentado que a tener intervenciones para disminuir o para incrementar la eficiencia en el sistema de salud y esta eficiencia, hablando tanto de temas de corrupción como de uso de infraestructura subutilizada, compra de medicamentos, un pago o mejora a servicios personales, que son médicos, enfermeros, etc. Todas estas medidas de eficiencia podrían conducir a un ahorro de entre el 20 y el 40% del presupuesto que tienes en tu sistema de salud. Pero es solo un 20, bueno, solo un 20, 40%. Nosotros hay que recordar que todavía lo que destinamos es muy poquito. Entonces, si es tan pequeño y todavía los ahorros están en función de ese gasto, pues eso no nos va a solucionar el problema enteramente, ¿no? Sin embargo, sí hay temas de eficiencia, pero también hay un tema de espacio fiscal para salud, que, bueno, no existe. Y todavía si lo vemos en un tema mucho más macro, pues el espacio fiscal general, o sea, de nuestro sistema fiscal, pues se contrae cada vez más año con año, entre otras cosas, pues también por el gasto explosivo que ha significado las pensiones. ¿Cuánta gente está incorporada al Insabi, Judith? Mira, actualmente la cifra que tenemos es que para ver este 21 esperan cubrir una población de 76.3 millones de personas. En el Seguro Popular tenía 51.9 millones de personas. Entonces, hay un incremento, pues sí, alrededor de 14.4 millones de personas más. ¿Más las que sumen en función del desempleo galopante que ha venido dejando como estrella la pandemia? Sí podría estar incorporado, pero en realidad el mayor incremento se ve por este objetivo que, bueno, que ya perseguía Insabi. Y dentro de sus metas, bueno, está estos 66 millones de personas. Y, bueno, el incremento en realidad en presupuesto resulta muy marginal. Mira, por poner aquí las cifras a detalle, de 2019 a 2021 hay un incremento entre mil millones de pesos. Sin embargo, para este escenario que yo les comentaba, obviamente, un primer escenario de acercamiento de los objetivos del Insabi, requeriría por todavía 300 mil millones de pesos más. Es decir, está destinando muy poquito el presupuesto adicional para la población y los objetivos que persigue. Y esto, pues, tiene mucho que ver también con lo que tú mencionaste antes, sobre esta vinculación del presupuesto de salud a las variables epidemiológicas y demográficas. Es decir, necesitamos vincular el presupuesto a la población que queremos atender y a las enfermedades de las que nos estamos enfermando. Sí, y, bueno, la verdad es que yo no quiero ni pensar en qué condiciones vamos a estar en los próximos años. Porque aquí, en La Laguna específicamente, en lo que tiene que ver con la atención de, ya no hablo del Insabi, hablo del Seguro Social, hay un tremendo déficit en lo que tiene que ver con medicamentos, con citas. Hay veces en que se tienen que subrogar tratamientos que son delicadísimos, pero que tienen que hacerse de manera inmediata, como las diálisis. Y entonces, si le sumas esto, la contracción que hay en los servicios de salud pública, más lo que tiene que ver con el déficit de atención del Insabi, pues, digo, creo que ambos factores crean la tormenta perfecta. Sí, yo creo que aquí tendremos que mencionar que también hay un reto. Las enfermedades crónicas, esta transición epidemiológica, no es un tema exclusivamente de México, ¿no? Sino que a nivel mundial se ha transitado este cambio epidemiológico de manera importante y de manera retadora a cada uno de los sistemas fiscales de los países. Sin embargo, pues, obviamente la situación se agudiza si tú traes una brecha de financiamiento muy grande y un sistema de salud fragmentado como el que seguimos teniendo, y que, bueno, que no puedes hacer mayores eficiencias de economía de escala entre esos sistemas, como mencionas en este caso el IMSS. De hecho, uno de los diagnósticos que publicamos en 2018 hablaba de cómo en algunas entidades no existe tanta diferencia entre los servicios de atención del que tienen seguridad ya versus lo que existía en Seguro Popular, ¿no? Exacto. Entonces, sí, aquí yo creo que es un tema de que tendremos que retomar. Necesariamente, aunque hablemos del tema de eficiencia, necesariamente el incremento en los recursos para el sistema de salud. Exactamente, sí, eso es un imperativo, sobre todo ante las necesidades tan altas de atención que hay y sobre todo este desabasto también de insumos, de medicinas que se están padeciendo. Ahora, algunas recomendaciones puntuales, Judith, luego de todo este panorama y de todos los datos y de toda la investigación, porque luego también están estas clínicas del Insabi que se construyeron por parte del ejército y que luego la mayoría de ellas, o bueno, un buen número de ellas, luego están en sitios como muy aislados a los que no se puede llegar tan fácilmente, sobre todo quienes habitan en comunidades alejadas a cabeceras municipales y demás. Es decir, tampoco es que se les esté acercando demasiado el acceso a los servicios sanitarios. ¿Qué recomendaciones se podrían hacer para que este esquema realmente funcionara? ¿O si tú lo ves como que es algo meramente de la 4T y que eventualmente si hay una alternancia en el Poder Ejecutivo sería algo que se cambiaría totalmente? Mira, yo creo que tendremos que voltear a ver los diagnósticos que ya tenemos y las cifras, porque hay mucho material que se ha elaborado por organismos internacionales, por las mismas administraciones federales o por organizaciones de la sociedad civil como nosotros también. Porque bueno, esto que hablas de cambio tal vez en la administración, pues mira, el tema de cobertura universal ha sido un objetivo que han tenido pues ya al menos tres administraciones distintas. Desde el año 2000 se planteó este objetivo de contar con cobertura universal, entonces bueno, ya pasó por distintas administraciones que tienen este mismo objetivo, poder alcanzar el mayor porcentaje o en este caso el total de la población que no está afiliada a otras instituciones como el INCOISTE. Sin embargo, yo creo que una mirada que podríamos hacer es revisar qué es lo que se ha mantenido en los otros esquemas y que no ha permitido avanzar. Porque si nosotros volteamos a ver esto, y recordando que cobertura universal al menos son estas tres variables de personas a las que cubres, qué servicios y el presupuesto, pues entonces a lo que llegas es que las primeras dos variables de las personas y servicios que brindas se han ido ampliando de manera por latina, pero el presupuesto no. Entonces yo creo que esto también te da pues una guía, una luz de qué es lo o a dónde tendrías que estar volteando a ver si quieres ver un cambio, ¿no?, en lugar de simplemente estar incrementando lo que ya hiciste en otro momento y no funcionó del todo. Ahora, sí es cierto que el tema de presupuesto va a ser un punto ahí retador para encontrarle financiamiento. Sin embargo, hay algunas medidas de corto plazo que hemos mencionado también como FIA, que es por ejemplo el etiquetado de los riesgos relacionados a la salud. Hablar de los riesgos de tabaco, a alcohol, a bebidas saborizadas, a alimentos de alto contenido calórico y cómo deberíamos estar vinculando esos recursos a que realmente se vayan al sector salud. De nuevo, no te va a resolver el incremento de tres puntos más del PIB, pero al menos sí podríamos alcanzar .4, .5% del PIB, que es lo que cerca de lo que necesitas para un primer escenario de infarto. Muy bien, pues invitar al público a que se acerque al portal del CIEP y que lea esto, pero lea también todos los contenidos, que es de mucho interés lo que ustedes publican, Judith. Y agradecer, por supuesto, la presencia de ustedes aquí con nosotros. Muchas gracias. Pueden consultar si todos los documentos son públicos, los pueden descargar en CIEP. Muy bien, muchas gracias, Judith. Hasta la próxima. 8.7 minutos estuvo con nosotros Judith Senyacén Méndez, Coordinadora de Salud y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos enseguida.